Música En Michoacán se ubican dos de los 52 polígonos identificados a nivel nacional en incidencia delictiva juvenil, reveló José Manuel Romero Coello, director general del Instituto Mexicano de la Juventud. Desafortunadamente muchas veces cuando los jóvenes no tienen oportunidades es cuando son presa fácil de la delincuencia organizada. Se definieron ya 52 polígonos en toda la república. ¿De estos polígonos hay algunos en Michoacán? ¿De los polígonos que tienen identificados? Sí, están precisamente en Morelia y en Uruapan, si mal no recuerdo. Al encabezar en Morelia el evento del Día Internacional de la Juventud, el funcionario federal dijo que Michoacán ocupa el sexto lugar nacional en número de jóvenes con más de un millón, cuyo principal problema es la falta de espacios educativos y el desempleo. Uno de los problemas que también nos hemos encontrado aquí es el tema de educación, necesitamos generar más espacios de educación, platicábamos con el gobernador la forma precisamente de la cuestión del nivel medio superior poder apoyarlo y es de lo que queremos hablar. Y el tema también importantísimo y que hoy se está atacando es el tema del empleo, cómo podemos generar mayores oportunidades para los jóvenes. Lamentó que a nivel nacional solo dos de cada diez jóvenes estudie el nivel medio superior, por lo que consideró urgente destinar mayores recursos a este sector. El gobierno federal tiene una meta que es elevar al 85% la cobertura en el nivel medio superior, tenemos ahorita una cobertura del 60%. José Manuel Romero dijo que para solucionar la problemática de inseguridad educativa y laboral entre los jóvenes, el gobierno federal ha elevado el monto de los recursos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.